Ahí ellos no tenían conocimiento de que era lo que tenía el niño, entonces lo estaban medicando por otra, no sé si era otra enfermedad o no sé lo que era, entonces de ahí lo llevaron al hospital y en el hospital no estaba como demasiado lleno de gente o no lo atendieron, no sé cómo fue y se llevó al centro médico Cibaba, entonces cuando se llevó al materno, al materno, entonces ya el niño estaba demasiado atrasado, entonces de una vez lo pusieron en intensivo ahí y ya usted estaba, le dio un par o le dio otro par y ahí está ahí llegó.